Nosotros venimos trabajando desde que se asumió la gestión en 2019 con diferentes ferias. Son ferias locales, obviamente, con nuestros emprendedores. Pero en esta ocasión, desde la gestión, se apostó a un proyecto con mucha más dimensión. En este caso es una feria mucho más grande, a lo que estamos acostumbrados. Y desde los vecinos de Colonia Villanay, de nuestros emprendedores, han tenido la gente que nos acompaña un recibimiento. Y la idea es darle la posibilidad a nuestros emprendedores y que ellos puedan incrementar sus ventas, socializar, compartir con otros emprendedores, traer este parque de diversiones también. Nos han recibido muy bien la gente, los chicos pueden participar. Son precios accesibles. Tenemos distintos emprendedores, torta frita, gastronomía, ropa usada, ropa nueva. Hay una gran variedad. Y la verdad que hemos recibido en este fin de semana la visita de Paranaense. Son a toda la gente de Parana Campaña, gente de Colonia Avellaneda. La verdad que es increíble el acompañamiento de la gente. Y es la primera vez que están acá en Colonia. Realmente en la cooperativa queremos cubrir una necesidad del emprendedor porque sabemos cuál es el cuello de botella, que es la comercialización. El armado de feria en sí lleva a este sentido, que el emprendedor tenga un canal de comercialización que carece. Creo que debemos apoyarlo. Y en la cadena esta, realmente a mí me ha dejado los años de experiencia en feria, contacto con varias provincias de la Argentina, facilitar el intercambio de emprendedores. Tanto sea, le pongo por ejemplo Tucumán, Mendoza, Catamarca. Son provincias que hoy venir desde allá hasta acá para exponer sus productos es muy oneroso por los fletes, la estadía. Entonces, ¿la función de la cooperativa cuál es? Tomar los productos de ellos y comercializarlo acá en esta feria. Es decir, si no sería... Por ejemplo, le pongo un caso muy típico que es el Pimentón de Santa María, Catamarca, donde no llega acá ese producto. Y bueno, este contacto de la cooperativa facilitaría, va a facilitar seguramente, ya está en venta acá, esos productos que no son vistos acá, ni la gente desconoce la calidad. Usted en su momento había creado una feria muy conocida en la ciudad de Paraná. Ahora, en este caso, es la primera vez que se hace una feria de este tipo aquí en Colonia Avellaneda, ¿no? Sí, es un desafío de esta persona mayor, por no decir viejo. Realmente fue el desafío, entonces cuando creamos la feria en el puerto, porque fuimos en una gestión de 2007-2011, que crearon esta feria. Y bueno, ahora he tomado el desafío de ayudar a la gente de Colonia a que tenga una feria de un nivel que podría estar tranquilamente en Paraná. Como ciudad grande, le digo, no como menospreciar a Colonia. Y no tengo más que agradecimiento a toda la gestión municipal por el apoyo que nos ha brindado. La colaboración ha sido grandísima, poca vez se vista en mí, el apoyo del empleado municipal. ¿Qué tal va la ventana de tortas fritas? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, doy fe que las he probado y la verdad que están muy buenas, muy ricas. ¿Venden 6 por 500 pesos? Sí, sí, sí. 6 por 500 pesos. ¿Y están acá hasta el 20 de junio durante todo el día prácticamente? Sí, estaría toda la semana completa vamos a estar. ¿De dónde son ustedes? De acá de Colonia. ¿Qué tienen para ofrecernos? Bueno, productos de cosmética. Acá la señora ya lleva 35 años en el rubro. El arbote de abón. Y en la parte de billú y armado manejo yo. Bueno, hace muchos años que estamos en esto. Y bueno, apoyando siempre a la gente acá de Colonia, como siempre. Le agradecemos la visita, chicos. Y lástima que el tiempo no acompañó. Pero bien, bien dentro de todo, bien. Estamos pasando bien dentro de todo.